Lourdes Supongo que tu mujer ha estado mucho más pendiente, como en casa, con ellos, mientras tú trabajabas, pero tú eras la parte dura de... No, ella. ¿Eres permisivo? Yo soy con ellos, o he sido con ellos, tan permisivo como mi padre lo fue conmigo. Lourdes era más dura quizás que yo, pero es que Lourdes era una persona que tenía esas ideas muy claras. Para Lourdes su familia era yo, para ser más precisos. Su familia éramos nosotros dos, y los hijos eran una derivada de eso. Por tanto, le daba distancia. Estaba encima, los educaba y tal y cual, pero yo era yo, y nosotros éramos nosotros. Más dura que yo, sí, pero mi suegro también tuvo una educación muy permisiva. Lourdes era extremadamente generosa y comprensiva, y muy permisiva. Por ejemplo, tema religioso, ¿no? Jamás le dijimos ni lo que tenían que hacer, ni lo que tenía que pensar, ni lo que era bueno, ni lo que era malo, ¿no? Que cada cual se forme, ¿no? Al día de hoy, mis hijos tienen cada uno, Mario tiene unos planteamientos más místicos, si quieres, y Alejandra más directo. Alejandra está iniciando un proceso de búsqueda, ¿no? Lourdes era una persona muy cristiana, pero nunca, ni ella ni yo, hemos sido católicos practicantes, ¿no? Y nunca hemos infundido a nadie ese pensamiento. No, no, no fui duro. Si he sido algo, y me acusan con razón, ha sido excesivamente permisivo. Pero te voy a dar un dato. Yo saqué cuatro matrículas de honor en primero, ¿no? De carrera, estoy en Deusto. Me pasé un verano, en Alicante, en Francesa, también. No, ya es que verano. Un verano fantástico. Y mi padre me llevaba Deusto, era segundo de carrera. Y cuando me estaba dejando, me dijo, bueno, a ver, ¿quién tiene razón? Si mis amigos o yo. Y yo le dije, papá, ¿qué quieres decir? No, mira, me han dicho que, como te he dejado, has salido con francesas, no sé qué, de qué, tal, tal, pues que te he echado a perder. Y que ahora, este curso de segundo, pues lo vas a deshacer. Llegó el mes de junio, cogí el teléfono, llamé a mi padre, papá, las notas. Y empecé, civil, matrícula o no, no sé qué, matrícula o no, no sé qué, matrícula o no. Por cierto, me queda una, papá. Y ahí van por seis. Religión. Y mi padre dijo, bueno, eso da igual. Dice, no, no, pero pues acaso, matrícula. Yo le oí como lloraba al otro lado, le dije, así que, misión cumplida. Por cierto, salvo para el cante y ahora me tienes que dejar todavía más.